Playing Gamers Ha llegado el día de la carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez. Nos vamos ya a la parrilla de salida, pues faltan escasos segundos para que dé comienzo el Gran Premio de México. El autódromo Hermanos Rodríguez es un trazado de 4,3 kilómetros que permite sacar el máximo partido a los vehículos, que alcanza velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora y además ofrece muchas oportunidades para adelantar. El circuito dispone de 17 curvas, 10 hacia la derecha y las 7 restantes hacia la izquierda. Un día más David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. George Russell comenzará hoy la carrera desde la pole. Y justo detrás está Daniel Kiviat, que empieza en segunda posición. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo. ¡Gracias! 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 Bien hecho, buen comienzo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atención, última vuelta. Repito, última vuelta. Atención, última vuelta. ¡Qué carrera! Así se conduce. Aquí está nuestro ganador llevando su Ferrari al parque cerrado. ¡Qué carrera tan fantástica! David, ¿qué crees que les ha permitido imponerse hoy sobre los demás? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante. La habilidad del piloto es muy importante en sí, pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. En el podio vemos el mono rojo que también conocen los aficionados de todo el mundo. Una victoria de lujo para un equipo de lujo. Ferrari vuelve a vencer. Ferrari vuelve a vencer.